Siempre el paciente le cuenta cosas, pide cosas, y hay gente que los conforma. Sí, 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 yo le voy a ayudar con esto. No le parece que es mi destino, esa mujer es mi destino. Sí, sí, es mi destino, le voy a ayudar. Están cobrando plata y van a aceptar cualquier cosa, ni saben lo que es el destino, ni conocen lo que es el destino. Lo único que saben es cobrar y sacarle plata al paciente. También están estos terapeutas, llamando a los terapeutas, que sacan plata a la gente y le dicen al paciente lo que él quiere que se lo diga, lo que ellos quieren que se lo digan. ¿A usted piensa que ella me ama? Seguro que lo ama. Yo sabía que me amaba. Es que a mí me hicieron la brujería, ¿no es verdad? Eso es. Me hicieron la brujería y me cortaron eso. Pero usted me saca la brujería y esta mujer va a estar, se va a arrodillar, espérate a mí. No, le va a besar los pies, lo que yo quiero, porque la quiero arrepentida. La quiero que me bese los pies. Y eso va a pasar, y eso va a pasar. ¿Cuánto le tengo que pagar? Diez mil pesos. Y eso va a pasar. Eso es lo que yo quiero. Eso existe en Brasil, en Uruguay, en Japón, en la China, en todas partes. Pero un maestro, cuando tiene conciencia, tiene la vida aprendida, tiene que decir la verdad, únicamente la verdad, y no salir de su camino. Y puede perder pacientes, puede tener muy pocos pacientes, puede tener pocos discípulos. Pero duerme de noche tranquilo. Puede dormir de noche y sentirse bien con él mismo y feliz. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Habrá muchos pacientes que no van a volver, que me vieron una vez, y militaron una vez, y nunca más vinieron. Porque no salieron conformes. No fueron aceptados sus pedidos, o sus teorías, o sus proyectos, o sus formas de vivir, o lo que ellos esperaban de mí, que yo los ayudara. Todo puede ser. Yo los he perdido, pero no he perdido mi conciencia. He perdido pacientes, pero no he perdido mi conciencia. Sigo siendo maestro, y me siento feliz. Es lo más importante. Me siento bien conmigo mismo.